Yo sé que si te encuentras en este video es porque alguna vez has programado código de verdad para aplicaciones de verdad que utilizan usuarios de verdad. Y si ese es el caso, probablemente alguna vez has visto algo como esto. Así es, hablo de este sacrilegio que parece más bien un Hadouken que un código bien organizado. Y esto pasa cuando la gente se pone a anidar condición tras condición, cuando no se dan cuenta de que si volteamos simplemente la condición, y esto lo negamos y lo ponemos aquí arriba, ya está. Es que se sigue fácil. Pero bueno, en este video te voy a explicar cómo podemos pasar de este sacrilegio a esto que tiene mucho más sentido, con una técnica llamada Early Return o Early Exit. ¿Y por qué personalmente yo casi nunca utilizo ELSE? Así es, caíste en la trampa, realmente este video es mi manifiesto de por qué tenemos que eliminar los ELSE de la programación con ideas para nada supremacistas y radicales. Así que, ¡empezamos! Pero espera, espera, espera. Antes déjame decirte que ya salió en la venta mi libro, Algoritmos a Profundidad, donde te voy a explicar más de 30 algoritmos claramente y con ejemplos en código. Pero eso no es todo, porque además si vas a comprarlo desde el link de la descripción, recibirás de regalo mi ebook de cómo escribir buenos cómics en GitHub, que viendo muchos de los repositores de ustedes, de verdad que lo necesitan. Y además estaré organizando un seminario donde daré una clase completa sobre grafos para todas las personas que hayan adquirido el libro. Así que no te olvides más y cómpralo ahora. Y bueno, ahora sí te dejo con el video. Para explicarte esto voy a ponerte un ejemplo que acabo de escribir ahora, o sea, no es una aplicación real, solamente lo acabo de escribir para este ejemplo. Así que imagínate que para hacer un proceso, para enviar un dato o lo que sea, tengo que pasar por las siguientes condiciones. Primero, tengo que verificar si el usuario efectivamente existe y si la contraseña que nos ha pasado es correcta. De otro modo, saltaríamos a la condición de que esto es incorrecto y no pasaría nada. Pero si esto es correcto, iríamos a la siguiente condición, que es verificar si el usuario que nos ha pasado es un administrador. Si no es admin, saltaríamos a esta condición y así sucesivamente. Si todo esto es correcto, uno seguido después de otro, recién ahí podemos activar la petición que estamos haciendo. Claro, esto sería suponiendo que las condiciones van una después de otra, pero ahora imagínate que en cada bloque tenga que poner código adicional. Esto definitivamente no se puede leer, así que vamos a arreglar esto porque me están doliendo los dos. Y como te comentaba, vamos a hacerlo con una técnica llamada Early Returns. Básicamente consiste en retornar cuando la condición no sea cierta, lo cual va a invertir la condición y el else ya no va a ser necesario. Por ejemplo, para la primera condición, en lugar de preguntar si hay un usuario y hay una contraseña, vamos a tomar todo esto y negarlo. O sea, preguntar si no hay un usuario y la contraseña no es correcta, vamos a pasar directamente a este console.log que dice que la contraseña no es correcta y pondré un retorno para que lo siguiente del código no se siga ejecutando. Ahora, hacerlo de esta forma ya no solamente nos quita el uso del else, sino que además nos permite sacar todos los ifs anidados hacia afuera. Y repetir este proceso con todas las condiciones. Ahora, si niego la condición de que sea un admins, solo tengo que pasar este console.log aquí arriba, retornar y pasar con las siguientes condiciones. O sea, en lugar de que la lista sea mayor a 18, vamos a poner que la lista sea menor a 18. Y en lugar de que el usuario tenga cookies, vamos a verificar que no tenga cookies. Así pasamos todas las cláusulas importantes de negación hacia arriba y el código se lee mucho mejor. Pero bueno, ya sé que podrías estar pensando que esto de poner return tantas veces seguido podría ser un poco molesto, así que vamos a mejorarlo todavía más. Lo que voy a hacer es encapsular todas las condiciones en una sola función para validarlas. Y en lugar de hacer esto, donde pongo el console.log y luego pongo el retorno, voy a hacer que directamente lo que retorne sea el mensaje de error. Y que cuando pase todas las condiciones, lo último que retorne sea un nulo. De esta forma, lo único que tengo que hacer es llamar a esta función y guardarla como un error. Y luego validar si el error existe, porque recordemos que si pasa todas las condiciones, por último va a ser nulo. Así que si esto no existe y es nulo, podemos ya pasar con el proceso correcto. De lo contrario, vamos a mostrar el error y estaríamos ahorrándonos todo el código anterior. O todavía mejor, en lugar de utilizar returns, podemos lanzar directamente los errores que queramos y así ya no haría falta ni siquiera validarlo después. Así que en conclusión, acabamos de refactorizar este código para que sea más mantenible, ya que si el día de mañana hay que poner una nueva condición, es tan fácil como venir a esta función y agregarla aquí directamente. También nos cargamos el uso del else, porque ya vimos que en este caso era totalmente innecesario. Y por favor, no seas la clase de personas que hacen esto, porque es que no tiene ningún tipo de sentido. O sea, el retorno anterior ya está bloqueando el proceso del else, y por tanto, esta línea es totalmente innecesaria. Pero bueno, solo es un consejo que deberías tener muy en cuenta. Y claro está que esto no se puede hacer en el 100% de los casos, habrá un pequeño porcentaje donde sí o sí tengas que utilizar un else. Pero para el otro 90% de los casos donde el else es directamente innecesario, pues mejor evitarlo, ¿no? Y bueno, eso sería todo por el día de hoy. Espero que hayas aprendido algo nuevo y que te unas a mi causa para nada dictatorial de eliminar los else de la faz de la Tierra. Y no te olvides de entrar al link de la descripción para poder comprar mi libro. Te recomiendo este otro video de calidad similar o superior para que aprendas algo nuevo también. Y también comenta algo para que YouTube recomiende más el video y así por fin pueda monetizar este maldito canal. Así que eso sería todo. Gracias por ver. Los quiero. Adiós.